En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Scorpio, una persona amiga tiene planeado un viaje y puede recurrir a ti de pronto para que le ayudes económicamente. Va a depender de ti y de alguna forma su decisión, pero ten cuidado. Por más que sientas que puedes llegar a perder una amistad, es mejor que embarcarte en algo que francamente no tiene un futuro muy claro. En el plano económico financiero, esta semana va a haber una importante presencia femenina favorable a tus inversiones, a tus esfuerzos como emprendedor. Y esto va a poder fructificar siempre que puedas de alguna forma salir del resto, diferenciarte. Tienes que lograr un proyecto que sea realmente único. En el plano afectivo, sentimental. Hombre de Scorpio, esta semana. El hombre de Scorpio espera que las cosas se resuelvan de una manera casi automática, sin mayor intervención. No quieres ganarte un lío más, pero lamentablemente vas a tener que entrar al conflicto con tu pareja, si no, las cosas no van a funcionar entre ustedes. Mujer de Scorpio, esta semana, el vafectivo sentimental. Por más que lo intentes, es posible que no evites la fuerte tendencia a la ruptura. Están en una suerte de callejón, sin salida, en una situación que no los lleva para ningún lado. Lo que ocurre es que te has aferrado a una falsa idea de felicidad. Apenas reconozcas esto, te darás cuenta que hay algo más y mejor para ti más adelante. Muchísimas gracias.